Nos metemos literalmente en la cocina del club. ¿Viste que te dicen? Nos tenemos que meter en la cocina. Acá estamos, en la cocina del club, porque está Hugo, porque está Coti, porque está Bumbule y está Coti. No pongamos nombres, no pongamos formalidad, porque aquí hay historia de cocina, por supuesto, y están en plena, en plena tarea el arte culinario en su máxima expresión en este momento. ¿Todo bien, Hugo? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Ligado a la institución hace cuánto tiempo? Yo tenía cinco años, más o menos, seis años, y jugué en el fútbol en la época del 70, en el primer vele, así que amo el club y sigo por el club y voy a morir por el club. ¿Toda la vida acá? Toda la vida acá, sí, toda la vida adentro. ¿Venías a jugar? Jugar al básquet, al frontón. Pero digo, ¿venías con amigos también? Sí, con amigos, sí, sí. ¿A participar más allá de que no venías a entrenar? No, no sé, con amigos, sí, sí, sí. Yo jugué al básquet, en la época me jugaba, calculaba Ginefina Beltramo, Tacuma, Esmoto Beltramo, Carita López, Nostro Ferrero. ¿Combinaste básquet y fútbol? Sí, fútbol y frontón. Frontón también. Sí, jugué con Raúl Ástrico. Bien, ¿cómo te iba en el pelota paleta? Bien, bien. ¿Te iba bien? Sí, sí, fuimos un campeonato a Vía María con Raúl Ástrico. Sí. Acá no tenía la pared atrás, y allá tenían pared atrás. Sí. Y perdimos la semifinal, creo, cuál fue la final. ¿Y después la hicieron acá? Sí, la hicieron, sí, sí. Claro, se transformó en ese pasillo histórico, en los vestuarios viejos. Ah, sí, los vestuarios viejos, sí, sí, sí. Claro, los Arteses, los hermanos Arteses también. También. Pobres de pelota paleta. Sí, sí, sí. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. 50 años atrás. Bueno, todavía aquí presente en el club. Sí, sí, estuvo presente en el club, sí. Sí, sí. ¿Y qué haces ahora? Y ahora estoy pelando bajo, para que me saí ahora los piques. Bueno, vos haces la parte de... La parte de... Y el mate. Y el mate, ah, sí. Y el mate acá. Amargo o dulce, no, hay dos. Va poco dulce. Hay dos categorías. Bueno, y vení, 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 Marcelo. Vení, que vamos con Coti. Mostrale esa maniobra, mostrale esa maniobra de corte, mirá, de picado, perfecta. Yo estaría todavía sacando la cuchilla del cajón. ¿Qué quiere que te diga? Años haciendo esto, ¿cuántos, Coti? Todavía en buen día. Me encanta la cocina. Buen día, en primer lugar. Buen día. Sí, me encanta la cocina. Me gusta muchísimo. Y bueno, hace ya aproximadamente un año que estoy acá en la cocina del club, o sea, para los eventos, y bueno, estaremos... Pero es siempre ligada a la institución. Siempre, siempre, siempre estuvimos en la institución. Siempre, siempre. De que, bueno, son de casada con mis hijos, o sea, mi hijo, son cuna de acá, los cuatro, ¿por qué? Los domingos también, los domingos de cancha, los domingos de cancha firmes. También, porque estoy en el buffet, con los choripán. Sí. Así que, bueno. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Qué te toca hacer para la fiesta? Y ahora, bueno, estoy haciendo los huesitos en vinagreta, de cerdo, o sea, para mañana. Sí. Y después, bueno, tenemos papas con ensalada rusa, ensalada mixta, chorizo morcilla, hay pollo en la parrilla, todas clases de fiambres, o casero, así que... ¿Y qué te toca hacer acá? ¿Qué les toca hacer con Hugo acá? Y estamos preparando eso, la vinagreta. Bien, perfecto. Sí, y después seguimos con la rusa, la ensalada, pero eso, bueno, va por proceso, o sea... Perfecto. ¿Primero se hace esto siempre? ¿Primero van por esto? Y sí, para que esto ya vaya... ¿Esto es más lerdo? Acá tiene que tomar sabor... Sabores, para que esto agarre el sabor, o sea, la vinagreta, o sea... Y después a cortar la papa, a cortar la zanahoria... Sí, la papa, sí, sí, con cuadritos, con la mayonesa, también perejilada, o sea... ¿Y haces todo aquí? Todo se hace acá, así en la cocina. Mañana se empieza con la ensalada, porque no podés hacer la ensalada un día viernes para el sábado. No. ¿No es cierto? Entonces, bueno, es todo un proceso. Todo un proceso. Todo un proceso. Bueno, qué lindo. Pero están juntos, eso es importante. Ah, sí. Reciente se va un mate, hubo... Sí, estamos acá los dos, él me ayuda, pero el ajo... Están escuchando la radio también. Escuchamos la radio. Están escuchando un poco de política. De política, que es bueno. ¿Se interesan por la política? No, no, mucho. No, mucho. ¿No, mucho? No, no, no. ¿Estás cansada de...? Sí, porque siempre estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Es así el tema. Bueno, ¿es todo armonioso acá o...? No, no, mirá, pelaste mal el ajo. No, no, está bien pelado. Pelalo bien el ajo, porque... No, está bien. Pero es todo armonioso. Se está cortando bien el ayudante acá. Pero todo el tiempo ha sido armoniosa la relación así, no es... No, no, no. No me trajiste la bolsa de papa a tiempo. No, 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 está todo eso ya. Bueno. Todo bien organizado. La tarea la viene haciendo bien, por lo que... Sí, no, mirá. Mirá, muéstralo, Marcelo, porque es prolíquido. Sí. El ajo pelado por un lado, la cabeza de ajo entera por otro, ¿sí? O sea, la... Sí, y la piel... La pielcita, la pielcita. La piel del ajo... Sí. Por otro lado. Por otro lado, mirá. Con un cuchillito de serruchito, bueno. No va a perder. No va a perder. Acá no hay frío, acá no hay viento, acá se trabaja. Llueva, haga frío, haga calor y estamos siempre firmes. A ver, para que le voy a preguntar a Hugo. En casa, por ejemplo, ¿qué es la comida más rica que elabora Coti? Toda. Toda. Pero voy a decir la salsa. No, me gusta cómo hace el pollo al horno. No, la salsa. La carne mechada. La salsa, la salsa. Pero nos metimos literalmente en la cocina del Club Atlético Vélez Arfiel, con Coti, con Hugo, que están aquí elaborando, dando los primeros pasos para la gran fiesta provincial de la amistad del Club Atlético Vélez Arfiel que se va a desarrollar este próximo fin de semana.